Música 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 Oh tu no voy a la moukera, papa oh, irak pa mamma pa yo Ah oh tu no voy a la moukera, irak pa mamma pa yo Ah pa no yaya de o ayite que miyo manekijo, irak pa ra yo, irak pa mamma pa yo Ayase que miyo manekijo, irak pa ra yo, irak pa mamma pa yo Oh tu no voy a la moukera, irak pa mamma pa yo Oh tu no voy a la moukera, irak pa mamma pa yo Ah oh tu no voy a la moukera, irak pa mamma pa yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tidyo baca a o, a woye mafo o Osa o no mo a wakin a liave E treci na mo wakin u kye na te o Epe na mo wakin a liave o Epe ni mo se a wakin u kye na te da di E na uwe na mako na mo wede urede de rame Urede de papa o mu to se vo yu kwa E mama me wakin a liave o A wakin u kye na te o Papa u kye na kwa gimbyu kde se o I mo mwin de matel E na te o I mo wakin u kwa g byłe kwa gire No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no